Yo no puedo leer este libro, soy cobarde. No me atrevo aún a abrirlo y leer lo que ahí está escrito. A pesar de que han pasado más de 40 años de lo que en una mujer en Villa Grimaldi se cuenta. Y todo es verdad, una monstruosa verdad. Existió el infierno en el fin del mundo y una superviviente lo contó pensando que si no lo contaba nadie sabría nunca lo que ocurrió. ¿Cómo no saberlo? Si cambió nuestras vidas para siempre. Si las imágenes de ese 11 de septiembre de 1973 en Chile conmovieron al mundo. Si el sueño de un socialismo democrático se hizo añicos. Si la nube negra del terror oscureció cualquier esperanza. Este libro fue escrito en la clandestinidad, editado en la clandestinidad y durante años pasó a escondidas de mano en mano. Militante del movimiento de izquierda revolucionaria, Nubia no estaba sola. Fueron muchas las que creyeron que el mundo podía ser mejor y que valía la pena luchar por ello. Lo siguen creyendo. Ni la tortura, el miedo, la muerte de tantas y tantos han cambiado sus convicciones. Eso sí, tuvieron que reconstruirse, curar sus cuerpos lacerados, sanar sus almas adoloridas, restaurar los vínculos rotos y reclamar justicia. Porque todo ese horror lo cometieron hombres con nombre y apellido. Y solo la justicia puede intentar reparar tanta maldad y sadismo. Por eso, mi madre soy testigo de cargo en las numerosas causas abiertas por los crímenes cometidos por la dictadura de Pinochet. Nubia es muchas nubias. La escritora, la estudiante. Su último título universitario lo consiguió con excelencia a los 75 años. Es la guerrillera, la amiga, la ciudadana, la enamorada, la lectora inagotable, la chilena apasionada, la sabia consejera, pero para mí, la mujer en Villa Grimaldi es por encima de todo, mi madre. Espero que vosotros sí podáis leer este libro, que su sola existencia me hace llorar por ella, por todos, por mí misma, porque no pude salvarla de todo eso. Gracias. 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 Gracias.